Benzema define bien por supuesto la pelota le va y el francés mete el taco lo que pasa es que Gareth Bale está parado en una posición que es para discutirla en el minuto 22 nada para discutir el Madrid que maneja la pelota con Modric que la jugó para Benzema Benzema que la hable para Carvajal Carvajal tira al centro y va a suceder lo mismo en el final como sucedió en Mestalla la cabeza de Gareth Bale pero esta vez para abajo colocada es un muy buen cabeceador, el abrazo con Carvajal por la asistencia y el Madrid que en poco tiempo, en 7 minutos entre uno y otro se pone 2 a 0 frente al Deportivo La Coluña que uno tendría que decir hizo un buen primer tiempo